Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Ahora nos encontramos en el desvío que va desde Santa Ana y conduce hacia Los Naranjos, porque conoceremos unas propiedades que se encuentran a la venta por solo $8,000. Así es amigos, por $8,000 puedes comprar una propiedad en esta zona y para llegar nos incorporaremos a la calle que conduce hacia Los Naranjos, que en esta ocasión sería la CA-12S. Luego, aproximadamente a unos 5 kilómetros, encontraremos la entrada de acceso hacia la lotificación. Y antes de entrar, te recuerdo que puedes suscribirte de forma gratuita a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones y ayudarnos con un me gusta en este video. Ahora, desde esta altura, podemos ver con más detalle toda la lotificación. Y te comento que son 33 lotes que se encuentran disponibles y el precio por cada lote es de $8,000. El área de terreno por cada uno de los lotes ronda aproximadamente entre los 8 metros de frente por 29 de largo. En pocas palabras amigos, estamos hablando de un área total de 232 metros cuadrados aproximadamente. Pero como les repito, cada lote varía un poco, pero el estándar serían 232 metros cuadrados. Es importante mencionar que la lotificación cuenta con energía eléctrica. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con René Valencia al más 503-7663-6299 y también al más 503-7885-7151. Te repetiré los números de teléfono para más información. Más 503-7663-6299 y al más 503-7885-7151. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.